Hola, mi nombre es Julieta Basadone. Tengo 10 años y voy a la escuela 94. Este libro que les voy a contar se llama Julieta que plantaste, del autor y dibujante Susano Laondo. Esta bonita historia comienza cuando un zorrastuto y una mulita que buscaba empleo cruzan caminos. Este zorro le propone algo. Los invito a leerlo y descubrir esta maravillosa historia. ¡No se van a arrepentir! ¡Chau!